El próximo 31 de agosto vamos a tener un encuentro en la Vicaria Sur en el Colegio de San Marcos. Ese encuentro es la jornada vicarial del sur que propone congregar a todos los jóvenes de la vicaria pertenecientes a los grupos juveniles. Este año estamos bajo el lema bautizados y enviados y también vamos a tener pues como alterno a eso una feria, ¿cierto? Entonces por eso los invitamos a que nos vayamos de feria, Jesús, vos y yo, invitamos a todos los jóvenes de la vicaria para que allá en el evento pasen por los diferentes están de la feria y podamos pues como participar en el encuentro. Bueno, esperamos alrededor de 1.200 jóvenes de toda la Vicaria Sur que comprende Envigado, Sabaneta, La Estrella, San Antonio de Prado y El Poblado. Bueno, esa es una respuesta y un trabajo que hemos hecho desde la Pastoral Juvenil en la Vicaria donde tratamos de tener un acercamiento con los jóvenes de los grupos juveniles, es decir, de tratar de darles asesorías en los momentos donde ellos tienen dificultades en base a la experiencia que nosotros hemos adquirido con el trabajo de jóvenes. El evento es completamente gratis, cualquier joven puede ir si pertenece a un grupo juvenil o si no pertenece a un grupo juvenil también puede ir para que venga y conozca de qué se trata eso tan lindo que es la Pastoral Juvenil.